¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, entiendo que un padre es un padre y que pierda los nervios. No le queda otra al padre de este chico que ha asesinado al pequeño Mateo de 11 años. Y entiendo que tenga que tirar balones fuera, que diga que ha sido como acosado por el pueblo, que el ayuntamiento no hizo lo suficiente por tapar el agujero por el que se coló. En fin, puede poner en mil pegas, ¿no? Es lo lógico. Yo entiendo. Es un padre, de hecho, esto no lo digo yo, lo dicen psicólogos forenses que vamos a ver a continuación. Que también vamos a tener en el canal, por supuesto, a Borja Moreno, ¿vale? Que ya está empapándose del tema para poder comentar un poco la última hora con nosotros. Y bueno, vamos a ver exactamente estas declaraciones del padre de este chico que habría asesinado presuntamente al pequeño Mateo. Así que vamos allá. Una información de tarde ahora. Este programa ha podido hablar con Fernando Pérez. Él es el padre del presunto asesino del pequeño Mateo. Bueno, esto es lo que nos han contado. Les digo que lo que nos comenta el padre, a mí su declaración me ha dejado fría y preocupada. Oye, es una pena. Tengo récord de sin dormir, cuatro días sin dormir. Por eso te digo suficiente. Mi vida ha estado suficiente. Su hijo se tomaba la medicación. Mi hijo no toma medicación ninguna. Bueno, el mismo dijo que tenía entre un 60 y un 70. Se ha dicho ya incluso con un 75% de discapacidad. Lleva de toda la vida paseando por aquí por el pueblo y no hace nada. Pero como le ven rarito y solo, pues aquí son... Vamos, vamos a ir parando. Porque es interesante este vídeo. Sí que me gustaría verlo con alguien que me pudiera indicar más o menos. Lleva toda la vida andando por aquí, por varios pueblos. Eso lo va a decir a continuación. Pero como lo ven rarito y solo. Pero como lo ven rarito y solo. Está justificando que como lo ven rarito y solo. Como si él ha sufrido bullying, que es algo de lo que también se está hablando. Lo único que tendría que haber hecho en su momento es denunciarlo. Y demostrar, por ejemplo, a día de hoy. Mira, nosotros denunciamos esto. Evidentemente al padre le ha caído lo más grande también a la familia. Porque, claro, si él no está en tratamiento y no está bien. Y se sabe que tiene una minusvalía, una discapacidad. Digo yo que porque no está en tratamiento. Ya no de pastilla, psiquiátrico. Sino psicológico también. De ayudarlo. Si ha sufrido algún tipo de bullying. Que esto sucede mucho en Estados Unidos. Que por desgracia allí, en todas las casas hay un arma. Y cuando a un chico que ha sufrido bullying con 17, 16, 18 años se le va la pinza. Pues se va al instituto y forma la pajarraca con una escopeta. Aquí, pues bueno, hay que tener valor también. Porque no es lo mismo un arma desde lejos. Que es una escopeta, una pistola o algo. Un arma de fuego. Que es un arma blanca. Para eso, uff. Hay que tener estómago para hacer eso, ¿no? Y sobre todo un niño. Totalmente lamentable. Pero yo entiendo un poco al padre. Me refiero. Entiendo que el padre es un padre. Y os hablo un poco por boca de psicólogo forense. Que entiendo que un padre siempre va a defender a su hijo. Pero yo creo que también entendería que el padre pidiera disculpas. El ayuntamiento tiene reservado para los señoritos del ayuntamiento. Vale, ahora no entiendo aquí qué problema tiene con el ayuntamiento. O si él se siente también menos. Porque dice, está hablando de señoritos, ¿no? Como diciendo. Ahí me tienen como un apestado. Y hay señoritos que están enchufados en no sé qué, no sé cuánto. Está queriendo ahí dar un poco de caña ahora al ayuntamiento por una serie de cosas que él ha visto mal. Lo típico de una persona enfadada en el pueblo. Para los señoritos. Ya la gente aquí del pueblo no tiene. Nos tenemos que colar como si fuéramos ratas o perros por las rajas de la reja. Mi hijo está muy bien. Lleva toda la vida paseando por aquí solo, por el pueblo. Se conocen todos los pueblos andando. Le gusta mucho andar. Esto tampoco lo entendí muy bien. Me gustaría que un psicólogo forense me dijera que ha querido decir aquí el padre, ¿no? Que sí, que se conoce este pueblo, que se conocen muchos pueblos. Vale, ¿y qué? Pero su hijo ha cometido un atroz crimen, ¿no? Muchas gracias. No hubiera estado mal pedir disculpas, ¿no? Usted le veía capaz de hacer algo así. No, no. Pero que no le dices lo que le he dicho a todas. Que alguien ha juzgado todo lo que le dicen, se ha verdad o mentira, todo lo jura. Aquí está dando a entender que niega que su hijo haya hecho nada. Por eso no pide disculpas. Porque él niega que su hijo haya hecho algo. Él dice, no, no. Es que a él lo están acosando de tal manera que él se ha verdad o mentira. Él está confirmando que lo ha hecho todo. Para que lo dejéis en paz. Yo no sé nada. A mi hijo todo lo que le dicen que confiese, le confiesa. Mi hijo está más sano que... Es como si el padre estuviera denunciando públicamente que le están obligando a decir que se come el marrón. Y ahora ya se ha orientado totalmente en el calabozo. Ahora dice que está desorientado en el calabozo. Bueno, esto sí lo puedo entender, ¿no? Ya no declara porque ya no... Ya se ha orientado, ya no... De primera con la presión, pues... Para que le deje a la gente... Con la presión, si os fijáis. Siempre pues va a la casa de la abuela. Lo que pasa es que se distrae y no va directo. Siempre se da una vueltecita por los alrededores y eso. Y es lo que pasa por el polideportivo. Le gusta mucho pasear. Mi hijo está muy sano, está muy bien, muy feliz. Pero mi hijo tiene que estar para lo que estamos diseñados, para trabajar en el campo. La abuela del niño... Está diseñado para lo que estamos diseñados, para trabajar en el campo. Siempre cuando llega, aunque esté bien mal, siempre le he cambiado la ropa, güey. Tiene mucha ropa de los sobrinos y de los nietos. Esta noche me han apedreado la casa. He tenido que llamar a la Guardia Civil. Llevo sin dormir mi vida. He estado trato de horas de seguir sin dormir. A ver... Es que, ¿qué os digo? ¿Qué os digo? Por un lado entiendo que el padre quiera defender. Y por otro lado digo que es que es jodido lo que le ha pasado a esta familia, ¿eh? Es que el niño no vuelve. O sea, es que si es uno que nunca le ha pasado nada grave a ninguno de sus hijos y siempre uno tiene el temor, imaginaros que te sucede esto. Es que no sé, no sé, no sé cómo se puede levantar cabeza. Bueno, vamos con Vitoria Trabasso, psicóloga forense, ¿vale? Es un vídeo muy cortito, pero le preguntan algo bastante curioso sobre la reacción del padre. Como he visto la reacción del padre, vamos a ver ahora, según una experta en este caso, si esa reacción es lógica, es normal o digamos que hay algo raro, ¿vale? Lo que hay que escuchar ahora mismo era el padre... Nota de la mirada crítica. ...de este chico de 20 años que ha sido detenido, que él se autoinculpa del asesinato, ¿le parece normal? Sí, parece ser que el padre también ha dicho que ha sido él. Al final entiendo que un padre intenta... Venga, que me meten a mí en la cárcel y te quedas tú fuera, ¿no? ¿Esa reacción? Bueno, es una reacción... Las reacciones de ira a veces pueden venir desde la tristeza, la desesperación, el miedo también a qué puede pasar al fin y al cabo es su padre, ve a su hijo en una situación complicada, comprometida, entonces las reacciones de ira en esos momentos pueden ser explicables. Es verdad que puede haber otras interpretaciones, pero tampoco es tan extraño. Bueno, poniendo el foco en lo determinante, que sería el presunto asesino este de 20 años. Bueno, aquí como os decía, acababa el vídeo, era muy cortito. Es normal, es normal que el padre haya tenido esta reacción. Lo único que yo me pregunto es, si el padre tiene esta reacción de decir que es él, imaginaros que lo meten en la cárcel a Isla, el padre. Imaginaros que esto fuera así, bueno, y se pudiera... No va a ser así, pero imaginaros que esto fuera así. Realmente el hijo tenía preparado más cuchillos e incluso al día siguiente quiso volver a salir a atentar. Entonces, realmente el hijo tiene un problema tan gordo, tiene un problema tan gordo que volvería a cometer otros otros crímen y seguramente acabaría la cárcel. No solo el padre por haberse autoinculpado. Vamos a imaginar que algún juez dijera, sí, vale, ha sido usted, señor mayor. Al padre me refiero, ¿no? Pero al final el hijo también acabaría entre rejas y con otra persona más dañada. Yo no sé si el padre esto lo ha pensado. Entiendo que ahora mismo para él será muy complicado. Y bueno, en fin, todos los medios están haciendo estas informaciones. El padre del detenido de Mocejón defiende a gritos a su hijo. No ha dado problemas nunca, no lo han tratado con amor para la otra crónica, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué dice aquí, que parece ser que también hay alguna información. Entiendo que no solo Telecinco ha conseguido imágenes de él, sino también algunas declaraciones. Ni siquiera puedo ir a dar el pésame porque soy un apestado. Decía visiblemente nervioso, nada más bajarse del vehículo que había amanecido con esa pintada. Bueno, pone asesino. Entiendo que no sería muy coherente, esto te lo puede decir cualquier psicólogo, no sería muy coherente, por muy padre que tú seas, de ir a dar el pésame, al menos de momento. Que vas dentro de varios meses, o dentro de un par de años, cuando se dice, ¿no? Que un par de años es más o menos una especie de terapia que tienes en la vida de duelo, ¿no? Pues seguramente es por medio de alguien, oye, ¿te importaría que el padre de tal chico viniera, de verdad, que viene a disculparse, que viene, pues quizás si quieres sanar un poco los padres, y le puede venir bien también, como terapia, que el padre del chico, o sea, del padre del asesino, confeso, pues no estaría mal, pero no es el momento ahora. Entiendo que ahora mismo no es el momento, para nada, ¿no? Bueno, si le hubierais sabido dar amor y no acosarle, cuando lo veis y tratarle de tanto loco, tanto loco, ahora seríais todos niños felices y no subnormales, amancebados y en extinción. Que es lo que sois todos, dais vergüenza. A mi hijo no lo han acosado, pero no lo han tratado con amor. Mi hijo ha sido el primero que siempre ha tenido que salir corriendo y no estos que van apedreando mi casa por la noche, que no me dejan dormir, son la vergüenza. Cobardes. Continuaba lo que prácticamente era un monólogo inconceso. Fernando, quien tras la detención de su hijo, reveló a los investigadores que el joven de 20 años sufría una discapacidad psíquica entre el 60 y el 70%. Hay algunos medios que incluso dicen el 75%. Tras una larga operación de búsqueda, el lunes la Guardia Civil detuvo al joven español en el número 19 de la calle Dalí, justo en el otro extremo del pueblo, respecto a donde se encuentra el polideportivo, donde tuvo lugar el asesinato del niño Mateo. El sospechoso confesó haber sido el autor del crimen en su primera declaración prestada tras ser detenido. Y esto es lo que dice el padre, ¿no? Que como si hubiera sido presionado y que realmente él no ha sido, ¿no? Lo queda a entender, al menos, ¿no? No sé si aquí hay algún vídeo del padre más. Bueno. Dice, mi hijo no ha dado problemas nunca, ha estado paseando libremente y sano, lustroso. Yo no sé nada, yo no he visto nada, yo solo sé que no ha tenido amistades muy buenas, no ha tenido relaciones muy buenas, ha tenido que salir corriendo alguna vez aquí dentro del pueblo, ha tenido que ser el primero que corría. Mi hijo tiene que estar en un sitio seguro, aquí no puede venir con esta chumba, ¿no? Bueno, estas imágenes son algunas de la detención. De los exteriores de la casa os podéis imaginar, fijaros la cantidad de prensa, y a lo mejor no era una hora punta. Fijaros la que le ha caído también a los vecinos de tener que estar aquí. Bueno, esto es cuestión de día, también os digo. También puede ser cuestión de semana, las cosas como son. O sea, esto no acaba aquí, tiene que haber juicio, tiene que haber, o sea, esto es no como Daniel Sancho, la verdad. No creo, no creo, porque al final Daniel Sancho, o sea, Rodolfo Sancho se prestaba a hablar, le preguntaban mucho, el padre no creo yo que esté, todos los días por la labor de que le pregunte, me imagino que un abogado le dirá, mira, a lo mejor es que te calles y que nos dejes trabajar. Entiendo, entiendo que hará eso. Bueno, yo hace años que no lo veía, la madre reside en Madrid y los niños iban y venían, yo hace años que no lo veía, iba con el padre a la iglesia de pequeño, un niño no muy normal, con la mirada hacia abajo, y eso de no hablar, pero dejé de verlos, ni siquiera sabía que estaba en el pueblo, contaba una vecina sobre el arrechado, quien reside en un adosado, con su padre y un hermano pequeño. En fin, jodida, jodida la situación, yo solamente espero que se esclarezca la verdad, parece ser que han encontrado el cuchillo, que es muy importante, también para ya definitivamente no tratarlo de confeso, aunque bueno, hasta que no lo diga un juez, para nosotros sigue siendo el asesino confeso, hasta que no lo diga también un juez, incluso aunque lo diga el cuchillo, las pruebas periciales, ya luego hasta que lo diga el juez, pues tendremos que estar llamándolo asesino confeso. Mi gente, lo dejamos por aquí, nos vemos en el siguiente vídeo con más información, un saludo.